En la espalda a las mujeres, que en la cuarta de tres dice, chongas tres. Mira nomás, mira nomás que meneo de tambo tiene esta chica, pero que meneo de tambo tiene este chico también, a ver ustedes dos, muevan el tambo bien chicos, y que ellos lo disfruten, y que ellos mueven el tambo así a la cuarta de tres dice, chongas tres. Vamos a ver, vamos a perrear, a ver, vamos a perrear, si ya lo conocen, seguimos a perrear, y vamos a ver el perreo de estos chicos. Perreo, 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 Que bonito, que bonito, que bonito son los bonitos, de verdad. Verdad de Dios que esta gente sí sabe gozar, compadre. A ver cuando me das una clase de baile. ¡Oye! Sigan bailando, mi gente hermosa. Algo que traemos con todo el corazón para todos ustedes.